Muy buenas a todos, bienvenidos a Grauselar HC Games. En esta ocasión tenemos aquí el Starter Deck Dark Invasion, el Starter Deck de las cartas negras. Aquí atrás podemos ver el contenido de la caja, la cantidad de cartas que trae. Por supuesto, como en todos los Starter Deck, tendremos cartas que son exclusivas de este deck. Así pues, vamos a proceder a abrirlo y a ver qué cartas trae. Sí podemos, que estos celos que hay a los lados son un poco molestos. Aquí tenemos manual de instrucciones, como en todos los Starter Deck. Tenemos también un Playmat exclusivo, con todas las zonas necesarias para jugar. Energy Area, Combo Area, Battle Area, zona del deck, etc. Y aquí tenemos la Leader Card exclusiva de este deck. Vamos a abrir primero el precinto para poder verla mejor, ya que el brillo no deja verla mucho. Tenemos la carta por delante, Bardock Unbound by Darkness. Tiene una activa. Una vez por turno colocas las tres cartas que hay arriba de tu deck en la Drop Area. Si pones una carta negra en la Drop Area con esta skill, esta carta gana Critical en ese turno. Si cualquier otra carta de cualquier otro color es colocada en la Drop Area, esta carta también gana 5000 de poder de ataque en ese turno. Una habilidad bastante buena. Y como muchas, cuando esta carta ataca, roba una carta. Y podemos ver el lado que no está Awaken, el cual tiene la misma habilidad que en el otro lado. Una vez por turno, tres primeras cartas del top de tu deck se van a la Drop Area con Black Card, Critical y si tiene de otro color también gana 5000. Cuando tu vida sea cuatro o menos, robas dos cartas y le damos la vuelta. Vamos a ver ahora las exclusivas de este deck. En primer lugar tenemos Killer Sword Trunks. Una carta de cuatro de coste. Xeno Evolve, cuatro energías. Se jugaría encima de un Trunks Xeno. Tenemos que recordar que Xeno Evolve es una evolución que nos permite jugar encima de otras cartas. Esa evolución se quedaría, es decir, que si la jugamos encima de un Trunks Xeno de Overrealm, esta carta al evolucionarla se quedaría encima. No tendríamos que mandarla al Warp. Así pues, podemos conservar la carta tras jugarla. Tiene doble strike. Cuando una carta evoluciona en esta carta, elige hasta una Battle Card End to Warp con coste de energía tres o menos y la juegas. Tenemos una especial foil de esta carta y otra copia más. Tenemos también cuatro copias de Quick Blade Trunks, otra carta exclusiva de este deck. Por Overrealm, dos. No tiene realmente nada así añadido especial. Pero bueno, como se puede jugar con Xeno Evolve, realmente solo necesitamos tener dos cartas en nuestro Warp. Y por cuatro energías tendríamos todo el combo. Tenemos también Encroaching Freed Masked Saiyan, otra carta exclusiva del deck. Tenemos dos copias por cuatro de coste. Esta carta no es de Overrealm, una permanente. Cuando esta carta ataca una Battle Card, puede atacar una Battle Card que esté en activo. Eso es una habilidad bastante buena, ya que muchas cartas van a quedarse en activo. Cartas que no le interesa al oponente que ataquemos, esta carta podrá atacarlas. Cuando has enviado siete o más cartas a tu Warp, reduce el coste de energía de esta carta en tu mano y Warp en uno. No está mal, la permanente nos permite, ya que este deck negro consiste en Overreal mandar cartas al Warp, le reduce aún más el coste, así que por menos energía tendríamos una carta de 20.000 de ataque. Tenemos también dos copias de Power Aura Mira, otra carta que es exclusiva de este deck. Tenemos Overrealm, tres, por tres cartas en nuestra toparea mandamos al Warp. Permanente cuando tienes tres cartas o más en tu Warp, esta carta gana 5.000 de poder. Si tienes cinco o más, gana una adicional de 5.000. ¿Qué quiere decir? Que si nuestro Warp está llenándose y ya tiene como mínimo cinco cartas en el Warp, esta carta ganaría 10.000. Si pues, mandando tres cartas al Warp con que ya hubiéramos hecho algún otro Warp en otro turno, tendríamos 25.000 de poder de pelea en una carta. Y ahora tenemos aquí, pues, cartas que no son exclusivas del deck. Tenemos cartas verdes, son Gohan, Family of Justice, Blocker, por dos de energía. Energy Power, Gotenks, por tres, cuando esta carta ataca a una leader card. Tu oponente elige una carta de su mano, la pone en el droparea 15.000 de poder de ataque. Bundle of Curiosity, Son Goku, tenemos dos copias, por dos de coste. Cuando juegas esta carta roba una carta, 10.000 de poder de pelea. Tenemos cuatro copias de Vegeta normal, sin ninguna habilidad. Tenemos Pressure Assault, Super Saiyan, Son Goku, por cinco, Dual Attack. Cuando juegas esta carta, elige hasta una carta de tu oponente y le haces KO 20.000 de ataque. Tenemos cuatro copias de Angel de Injustice, Super Saiyan 2 Trunks. Evoluciona con tres de energía, un Trunks Future. Tiene Blocker, tiene Barrier. Cuando una carta evoluciona en esta carta, roba una carta. Cuatro copias. Ya tenemos cuatro copias de Trunks, Bridge to the Future. Una energía. Cuando jugamos esta carta, miramos las dos primeras cartas del top de nuestro deck. Elegimos hasta un Saiyan, entre ellas lo añadimos a la mano y el resto las añadimos al drop area. Tenemos dos copias de Unralenting Assault Trunks, Overrealm 3. Cuando esta carta es mandada al warp desde tu battle area o deck, añádela a tu mano. Que quiere decir que la jugamos con Overrealm. Cuando acaba el turno y tiene que volver al Overrealm, esta carta volvería a nuestra mano, con lo que podríamos volver a jugarla. Tenemos cuatro copias del Super Combo de este deck. Supreme Kai of Time, Worlds Protector. Cuando hacemos combo con esta carta, si hay cinco o más cartas en tu warp, roba una carta. Esta carta gana 10.000 de poder de combo por la duración del turno. Es un Super Combo bastante bueno, ya que no hay limitación de vidas. La limitación es que tengas cinco o más cartas en tu warp, con lo cual realmente se puede jugar desde bastante pronto. No hace falta que reduzcas tus vidas para poder usarla. 10.000 de poder de ataque y robar una carta, como muchos. Tenemos también Towa, Space Time, Unleashed, por uno de coste. Cuando jugamos esta carta, buscamos siete cartas del top de nuestro deck. Elegimos hasta un Mira o Masked Saiyan. Entre ellos lo añadimos a la mano, barajamos. Dos cartas de Dark Blood, por cuatro de energía. Elegimos hasta una Battle Card en nuestro warp, con una energía de coste de cuatro o menos, y lo jugamos. Si usamos esta habilidad para jugar una carta que tenga Overrealm, elegimos hasta tres de nuestras energías y las ponemos en activo. Y por último, cuatro copias de Times Judgment, el cual es el Counter Attack de este deck. Por una energía sin color, lo jugamos, negamos el ataque y si cogemos dos cartas de la mano, las mandamos al Drop Area, podemos volver a añadir este counter a nuestra mano. Así pues, ya hemos visto este deck, esto es todo por hoy, espero que os haya gustado, espero que os animéis a coger vuestros decks, vuestros starter y que juguéis. Así que nada, ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dadle a like, suscribíos para más vídeos y nos vemos en el próximo vídeo.